Nosotros en el estudio trabajamos principalmente para bancos, entidades financieras y grandes cadenas de electrodomésticos. Y bueno, en general se ha registrado un incremento en los volúmenes de morosidad, aunque todavía está a volúmenes aceptables, digamos, manejables por estas empresas. Nosotros en el sistema financiero argentino teníamos índices de morosidad muy bajos, comparado inclusive con otros países de la región, y bueno, ahora sí se ha visto incrementado. A los individuos de bajos ingresos, a los que primero les pegó y a los que más les pegó esta situación económica, nos encontramos con unas tasas de interés muy altas, muy elevadas, productos de la inflación elevada, es decir, es una cadena. Y esto genera que cualquier atraso, por ejemplo, si una persona paga el mínimo de su tarjeta, el costo de financiar ese saldo es muy elevado y eso genera muchas veces que la persona no pueda cumplir con su obligación. Yo voy a una casa de electrodomésticos, compro una heladera que me costó 10.000 pesos, arreglo pagar 1.000 pesos por mes, en la segunda cuota ya no puedo pagar, no pago, pasó el cuarto mes, es decir, dos meses que no pagué, me llaman desde el estudio. ¿Y qué me van a decir? Te vamos a informar cuál es tu situación, cuál es la deuda que tenés actualmente con nuestro cliente y cuáles son las alternativas de solución que nuestro cliente ofrece en esta instancia prejudicial. Yo te digo, Leandro, sí, la verdad que te entiendo, pero ¿sabés qué? No llego a pagar 1.000 pesos por mes más los intereses. ¿Qué hago? ¿Te devuelvo la heladera? No sé qué hacer. Bueno, si bien la morosidad ha crecido, los índices de recupero, digamos, de cobranza que nosotros registramos en nuestro estudio, no han disminuido. Es decir, esto significa que la gente sigue haciendo un esfuerzo muy importante por cumplir con sus obligaciones. Porque en este contexto económico, quedar excluido del sistema financiero y no poder aprovechar una hora 12, una hora 18, que son alternativas que uno puede aprovechar solamente si está dentro del sistema financiero, también tiene su costo. Es decir, que la persona cuida su capacidad crediticia. Claro, de acuerdo.